Bueno Javier, buenas y gracias por venir a observar y a hacer noticias de lo que tenemos acá. Esto es parte de un proyecto que tenemos para embellecer lo que es la parte frontal del liceo, ya que como tú en los ciertos tiempos has venido y has visto que el liceo tiene mucho espacio y lo consideramos muerto, entonces nos acercamos a los muchachos de ANI y ARTE para que colaboraran con nosotros, lo están haciendo de una forma gratuita y aquí está el trabajo, esperamos que la gente de Rio de San Juan valore el esfuerzo que está haciendo para mejorar el entorno de lo que es el liceo matrimonio. ¿Qué mensajes mandan en tus morales? Aquí lo que queremos es rescatar lo que es el sentimiento patrio y como también tenemos ahí el de lengua española, un mensaje para que sin libro, cuando uno lee, estudia, es que uno puede cambiar un municipio, un pueblo, un país, el mundo, lo podemos cambiar a través de la lectura. Ok, con el plan, ya para finalizar con el plan de mantenimiento escolar, ¿qué se ha hecho aquí en el liceo? Bueno, dentro de lo que es el plan de mantenimiento, empezamos con una jardinera, embelleciendo la parte frontal, dentro y del lunes en adelante, día primero específicamente, vamos a continuar con lo que es la poda de los árboles para cuando los niños lleguen, encuentren todo adecuado para el inicio de año escolar. Muchas gracias, Javier. Ok, gracias a ti, Javier, por venir. Gracias.